Música Bienvenido que intensifiquen su accionar no va a haber ningún tipo de cese al fuego aquí no vamos a hacer nada hasta tanto lleguemos al acuerdo final y que eso quede muy claro les hemos explicado a los señores generales a los señores almirantes los puntos que hemos acordado conversar en la mesa una mesa que debe ser repito seria digna realista y eficaz Música